Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué cambios introdujo la Ley de Transparencia 2195 del 2022, reciente, en relación con el ejercicio del registro fiscal? Bueno, acá es importante darnos cuenta que permanentemente nuestra labor, nuestra profesión enfocada hacia el registro fiscal presenta cambios, cambios siempre tendientes a obligaciones adicionales que estamos recibiendo. Este es un ejemplo, aunque, pues, digamos que de forma tenemos una responsabilidad similar a la que venía, nos aumenta algunos aspectos como vamos a ver a continuación. Vamos primero a recordar que la Ley 2195, esta ley del 2022, reciente, 18 de enero, se adopta medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. Venimos trabajando con temas de corrupción, estatuto de corrupción y todo, y esto es lo que hace reforzarlo. Entonces, el objeto de esta ley se adopta en disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y recuperar los daños ocasionados por dichos actos, con el fin de asegurar, promover la cultura de la legalidad, la integridad y recuperar la confianza ciudadana en el respeto por lo público. Noten que el objetivo de la ley es reforzar la articulación y coordinación de la entidad del Estado. Entonces, si uno piensa en esto y dice, bueno, ¿y dónde está el revisor fiscal ahí? Pues, por supuesto, nosotros con la fe pública que damos, recordemos que el Estado deposita en nosotros esa facultad de dar fe pública y cuando atestamos con la firma, damos por sentado que lo que está ahí corresponde. Y como revisores fiscales que tenemos una labor social más allá de solamente revisar los libros, o solamente no, más allá de revisar los libros, pues entonces viene la ley 43, está en el artículo 26, y esta ley me modifica ese artículo 26. En lo que tiene que ver con el numeral 5 va a quedar así como está acá. Voy a permitir leer, o más que leer, porque digamos, vamos a hacer un comparativo. Antes, este es el párrafo que tenías. Como ustedes notan, no hay un parágrafo anteriormente, ahora ya hay un parágrafo. Y lo que vamos a resaltar es lo que ha cambiado. Entonces, aquí está. Lo gris es lo igual, el color verde es lo azul, bueno, es lo que ha cambiado. Entonces, noten cómo venía, dice, Dice, los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades penales disciplinarias y administrativas los actos de corrupción, así como la presunta realización de un delito contra la administración pública. Hasta ahí igualito. Y dice, el medio ambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo, de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, los consagrados en la ley 1474 del 2011, el estatuto de anticorrupción, o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público económico que hubiera detectado en el ejercicio de su cargo. Entonces, miremos, anteriormente decía, un delito contra el orden económico y social, o un delito contra el patrimonio económico que hubiera detectado en el ejercicio de su cargo. Teníamos dos aspectos y ahorita tenemos mucho más hambre. Estos son causales de cancelación de la inscripción como contador público. Es decir, si nosotros, acá, dentro de las causales, tenemos la obligación y no lo cumplimos, nos pueden cancelar nuestra inscripción. Entonces, ya no es solamente contra el orden público y social o un delito contra el patrimonio económico, sino que es el medio ambiente, el orden económico y social, que ahí está, financiación del terrorismo y del grupo de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y delincuencia organizada. Bien. Entonces, acá, recordemos también que en el 207, en el numeral 10, también del Código de Comercio, también está nuestra obligación de reportar. Esto lo refuerza. O sea, nosotros aquí damos la mano al Estado en estos aspectos. Y hay un parágrafo nuevo, porque el resto queda igual. Dentro de los seis meses siguientes, en el momento del revisor fiscal, hubiera tenido conocimiento de los hechos, debe reportar. Y el parágrafo dice, las autoridades de inspección, vigilancia o control de las personas jurídicas que tengan revisoría fiscal podrán imponer las sanciones que correspondan, conforme sus facultades, a los revisores fiscales por la omisión de la obligación de denuncia establecida en el numeral 5. O sea, en el que acabamos de leer. Noten, entonces, cómo acá nos pueden sancionar también por no reportarlo, por no reportar dentro de los seis meses estos actos que conozcamos. Tenemos que, entonces, estar familiarizados con la ley 1474 del 2011, que es el Estatuto de Anticorrupción. Conocerlo a profundidad, saber cuáles son estas actividades que están relacionadas ahí para poderlas identificar. ¿Qué nos va a tocar hacer entonces? Pues, adicionalmente, nuestro plan de trabajo, digamos que ya veníamos con el Código de Comercio, por supuesto, en el 207, si conocemos algún aspecto tenemos que enunciarlo, pero aquí tenemos que hacer, dentro de nuestro cumplimiento legal, incluir actividades que tengan que ver con el Estatuto de Anticorrupción. ¿En qué sentido? Pues, primero, conocer la entidad y su entorno, por supuesto. ¿Cierto? Clientes, proveedores, con quien tiene, eso lo hacemos siempre. Segundo, dentro de las declaraciones de la administración, incluir estos aspectos de corrupción. Ah, deben conocer el Estatuto de Anticorrupción y si no, hay que recomendar que coloquen o que implementen los controles, diseñen y lo implementen para que en la organización esto se cumpla, ese conocimiento. Conocerlo nosotros también y estar atentos a esas señales de alerta que nos pueden llegar a indicar o si en el trabajo nos encontramos, en el trabajo a desarrollar las pruebas de antiguas, pruebas de controles, cualquiera que sea, indagaciones, nos encontramos con estos aspectos, saber que tenemos la obligación de reportarlos a la entidad que sea la correspondiente, que esté vigilando, superintendencias o demás, y si no, pues podemos ser sancionados. Entonces, es importante, sí, nos afecta, nos impacta mejor y debemos considerarlo en los tiempos y, ¿por qué no?, en las mismas negociaciones que hagamos para el nuevo periodo, en las cotizaciones y demás. Aquí es importante que si como revisores fiscales nos damos cuenta de todas estas nuevas actividades, pues en algún momento, siendo consciente de ellos, podemos cobrar los honorarios que correspondan, pero y si no, vamos a entrar en desventaja competitiva con precio.